Toda esa puerta abierta para allá. Mírame a mí, Rambo. Mira cómo cruzó la calle. Por el medio de la calle. El terror del llano, les dicen. Eh, eh, eh. ¿Eso sabieron que le están dando? No, no, no. Se mandó, se mandó. Se mandó. Yo tengo un golpe dado porque me tiré de un techo. Están allá, están para allá. Vengan para acá, vengan para acá. Vengan para acá. Mátalo, mátalo, mátalo. Loco, esto está entre tiros. Esta vaina está entre tiros. Yo no tengo arma todavía. Hay uno ahí que le está tirando. Cuidado. ¿Eres tú? A ver, curame, a ver, curame. Mira este. Loco, te van a dar ahí. Es que no tengo bala. Ejecútalo. Esa granada en el aire explotó. Ay, mi madre. Ejecútalo para yo cogerle el arma, loco. ¿Qué no hay? Ay, loco, me diste, loco, me diste, ven. Fuiste tú que le diste. Me diste un calderazo. Oh, shit. Oh, shit. Blasio, dale, Blasio. Blasio. Auxilio, mátalo. Blasio. Blasio. No, pero yo le estaba entrando al calderazo, tigre. Y tú te pegaste. Ay. Ojo. Ven, ahogado, ven. Mamá, lo cogí la bala, pero. Me dice que yo tengo. Sí, sí. A mí me gusta más la me dice que cualquier otro. Tu abriste esta casa aquí Tu abriste esta casa aquí Espérate que yo vi una casa abierta que yo no la abrí Yo no Esa casa de ahí No tapamos No, yo estoy aquí de este lado de lejos Mira, esta puerta está abierta Vamos a entrar entonces Está abierta esta puerta Vamos a entrar con cuidado Van a hacer picar pollos sin mi Mira, esta puerta de aquí atrás está abierta también Pues salieron, entran y salieron Esta gente son unos locos Aquí hay una espalda esa de acá Mira, esta está abierta también Pero mire, yo looteando casi se van O looteando casi se lo ve el internet como el otro equipo Había uno sin internet, sí Se lo encontran Mira, esta casa está abierta como un grillo Mira, una micro-uces También si están aquí arriba, cuidado Quien va a subir conmigo aquí arriba Por si acaso Por aquí al lado de la calle Uy, otra cae Ya lo vi, ya lo vi Ese en la casa de arriba Ese en la casa Ah, pues fue a mí que me tiran cuando viene ¿En el segundo nivel? No, 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 estamos afuera Estamos afuera Son dos, son dos Vamos para allá Vamos para allá No, abre esa puerta No, por ahí no Es por aquí, a terror, coño Cuiden los pasos llegando Para que no se den cuenta Eh, miralo ahí, vamos cruzando para la derecha Para la derecha, van cruzando ¿Derecha? Los dos, los dos, sí A la casa de un solo nivel ahí mismo Donde tú vas subiendo Blasius Suban más para la derecha A ver si siguen derecho por ahí Ven para acá, ven Ya lo vi Fue uno Falta otro, queda otro, queda otro Sí, sí, sí Está aquí, está aquí ¿Dónde? Está aquí en la casa Segundo piso Segundo piso Ay, coño, perdón Ay, no Lojo, ¿qué pasa? Perdón, perdón, perdón Este hombre Es que no vi tu letra Está aquí, está aquí Ok, espérate Espérate, 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 espérate ¿Va a hacerlo como el otro día? Mira, él tiene esa habitación que está cerrada, ¿verdad? No, en la cerrada no, en la de al lado En la abierta, ok, quédense ahí, quédense ahí Quédense ahí, quédense ahí Quédense ahí ¿Fuiste tú que la tiraste? No Mira, rebotó de la pared, esa, normal Rebotó del medio de la ventaja ¿En cuál que está? Aquí Pobre Déjame entrar, si tú quieres Ya, quiero que voy a entrar Ya yo lo atendí Ellos, locos, no tenían nada, locos Sí, él tenía que competir, de todo No, porque mira El que se mandó pa' acá Y paró fue con una pistola, fue No, este tigre tiene aquí, de todo Es que son locos, esa gente son locos Entra pa' allá, cógele la Cógele la Mira, aquí hay una mira por cuatro Por favor, por favor Mira, mira por cuatro Déjala ahí Déjame yo ver si me cubro Porque mi hermano me vació El amigo, el amigo no está otra vez, ¿verdad? Sí, el hombre está terrible Muchacho Lo que hubiese sido el día solo de mí No, 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 me di cuenta Muchacho Oye, en una me noquean a mí Me noquean Y voy yo subiendo la escalera así noqueado Le digo, loco, voy subiendo Y no me dio tres tiros Y está Mierda, ¿será tú, loco? Y yo no El oponente noqueado Iba pa' arriba de ti Te iban a matar con su sangre Lo grande, loco, que el tigre que entró de esta casa Él no tenía nada equipado Él estaba con la mano así Cuando él abrió la puerta Sí Yo me quedé como que Yo le di un plomazo Y él como que dijo Ay, la pistola Pues entonces se equipó Se equipó Es verdad, es verdad Sí, se equipó Y ya, bueno Vamos a ver qué es lo que es Estamos dentro del círculo todavía Y tenemos el carro abajo Esto es una buena Creo que esto es una buena posición El carro no está abajo Está al lado Abajo de esta casa Al lado Yo tengo casco Es una mano entera A tal duro el juego Que él se da cuenta ¿Cuál es la esperanza O él es que es por nosotros? Dime ¿Cómo le ganamos a China? ¿Cómo le ganamos a China? Estamos ganando a China Ahí veo gente No, no No la mía En la universidad Lo que nos están franqueando Sí, pero ellos están fuera de la zona Ellos van a tener que venir Hay que tener cuidado del este Suque Del este de aquí Que fue que vino Que fue que venía gente Yo oigo tiros como para el norte Para allá Viene por ahí Un jeep 60 N Ah, y tiros allá arriba en la loma Allá arriba Bota Viene por ahí ¿Dónde tú estabas? No, no, allá arriba Está para el norte Viene por ahí ya Por cerca Por ahí Sí Se lo estoy discusiando Ok Ah, míralo ahí Donde vienen de frente Vamos al flow No te me meten en medio Loco Perdón, perdón Mira, si me meten en medio Yo loco Tronazo Mira, aquí, mira, aquí ¿Dónde va corriendo? ¿Dónde viene? Lo tumbé, lo tuve El otro, denle al otro Yo estoy diciendo que lo maté Mate, mate a uno Mate a uno Espérate que me están tirando Me están tirando Sí, sí Entré para la casa Mate a uno Te estoy diciendo que son malísimos Esa gente, loco Están tirando de casa el diablo Sí, del norte Me vieron unos fundazos Déjame meterme en el G-drink Like a vos Tengo cuatro o seis Pero en el este, gente En el este se están matando Ajá Vamos a tener que mover Espérate Vamos a operar la zona Vamos a operar el límite Sí, sí, sí De allá de la universidad Del colegio Van a tener que venir Joder, aquí no palestio Ponerte al mambo Estoy mirando Ok Desde la escuela vienen Desde la escuela, ajá Pero digan Coordenado Que nadie se paren la puerta Pues si acaso no dan Ey, ¿por qué? Yo voy, yo voy, yo voy Diablo, le di namos un tiro Ok, ok Tenemos que escoger Para donde está el tiroteo No me lo imagino Ustedes son mamagüevos Vamos avanzando Ahí hay uno, ahí hay uno Ah, lo mataron Lo mataron Lo mataron ya en ese Al lado del motor Lo mataron ¿Ustedes salieron? Vámonos, vámonos Daje que tiene este bendito loco ¿Estás seguro? Cogálo tía eso Bueno, está ahí mismo Está al lado Ah, joder Necesitaba esto, esto Al que hay una mochila del 3 Quien quiera No, 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 tú no Ey, ey, ey Me tiran, me tiran, me tiran Después de atrás, de atrás De la casa de Mamedi Del norte, del norte Aquí de la casa de Mamedi De dos niveles Están ahí, vienen pa' acá Míralo allá donde van corriendo Se tiran por la orilla del puente No, están, no, están La casa de hecho Mamedi Míralo ahí, míralo donde está Míralo donde está Míralo donde está Míralo aquí Míralo ahí Quien tenga granada Que tira a la misma esquina De la casa aquí Míralo allá donde salieron Míralo allá, por la izquierda Por la izquierda Cuidado, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Dale, loco, ayuda Lo tumbé, lo tumbé Queda uno de la madre De aquel lado De la casa De la esquina del lado ¿Entro de la casa? Sí Lo maté, lo tumbé, lo tumbé Diablo, yo Falta otro N, N Tío, WN Falta otro de ellos Vámonos, vámonos Me tengo que curar, cúbrame Me estoy curando Dale Vámonos, vámonos Suelten a ese tipo Hay uno dentro de la casa Que te ha dado Sí, sí, claro Él no lo va a revivir Vámonos, vámonos Límite Límite, está terminando Yo puse la mira Pila de mal, loco En una Por eso ese tipo Se salvó Hay un tiroteo en ese puente Ya, esa torre está loco Está fe Hay gente ahí en la torre Hay gente creo que en la torre Sí, ya había uno Cuidado, cuidado Cuidado Cogran para la derecha Cogran para la derecha Cogran para la derecha En la derecha también hay gente Este es malo, mano ¿Lo han matado? Ah, me dieron muerte No, me dieron, me dieron Me dieron muerte, me dieron muerte Estoy muerto, carajo Diablo Está bien Sí, sí, sí Relato, relato Ande, ande, ande Salves el que está vivo Salves Salves el que está vivo Ten cuidado Viene por ahí él Escucho como que está Fernando Ah, no El blouse Soy yo Estoy muerto, vi Diablo Está todo, está todo Ya, entre Es que no me salen Con una automática En la carrera En esas casas Por ahí Allá Había un tipo Un carbón Por ahí Oye, don Si tú logras pegarte Del lado Exacto De la zona Diablo, es que hay una caja También hay Ay, lo veo Míralo ahí, ¿donde está? Míralo ahí, ¿donde está? Ya, la brita se me rugió Es la E Maté, lo maté Ya morí Todo día es el otro Todo día es Bájate a la torre 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 ¿Que está muriendo eso? Ah no mentira Yo le voy a hacer una vuelta a él, por el palo Ahí nos quedan pocos segundos Tú puedes volarte la pared, creo yo, por allí, por el roto Ten cuidado, loco Loco, cada vez que tú apuntas se me buggea la build No te muevas Ya no tiras nada Oye, me acaban la bala Que no me tire ahora, que no me tire ahora ¡Mire, no me tira, no me tira! Ahí igual, cuidado Cuidado ellos conmigo Tiro una allá Tiro granada Te amo, te amo Ten cuidado Tiro Qué lío Quédense ahí O sea, tomaron ustedes ahí El equipo está Estoy poniendo un party, cuando yo se bombo Ese pantalón blanco de este que se le ve Yo me quité el... Yo me quité el mío de nuevo Muriendo a la moda, muy loco Ellos están looteando Ay, qué payo Ay, qué payo ¿Cómo se van? ¿De qué coño? ¿De qué coño? No quedó uno, no quedó uno Ten cuidado con la izquierda Exacto Míralo ahí ¿Qué hace ese llamado? No lo vi, no lo vi ¿En la mata? En la izquierda Viene el carro Viene un atropellado Viene un atropellado Espérate ¿Te van a ver los del otro lado? Sí ¿Están viendo el de la mata ahí? Sí O sea, te guillao Guillao de loco Para tu zona Que quedan 5 segundos Tú estás ahí al ladito ¿Qué diablos coño? Loco Se tiran y se tiran Y no se matan Pues quedan los mismos 6 de hace rato No O sea, tú ya ahí nomás Te quedó un chin chin afuera Ahí, míralo ahí Viene ahí, viene ahí Eso es Cuidado, cuidado con el carro ¡Mal gané! ¡Eso! ¡Víctoria! ¡Mal gané! ¡Mal gané! ¡Mal gané! ¡Mal gané! ¡Ven, míralo mí, mi loco! ¡Jajaja! ¡ Nos ganamos los benditos chinos! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Ybenda ¡Mami, особas de ti!